¡Cúmbia! Te amaré, mi vida, te amaré, en donde estés, por siempre te amaré No te olvidaré, siempre te pensaré, en donde te encuentres de ti, no me olvidaré Yo te amé, te brindé amor sincero, pero te marchaste con él por dinero Sabes bien que lo que no nace, no crece, y todo amor fingido, al final desaparece Sabes bien que lo que no nace, no crece, y todo amor fingido, al final desaparece Y si algún día, tú quieres volver, aquí te espera un corazón para amarte Entonces empezarás a comprender, que yo solo existo para adorarte No puedo olvidarte, quiero que regreses, es que sin ti, no puedo vivir No puedo olvidarte, quiero que regreses, es que sin ti, yo no puedo vivir Y te amaré por siempre ¡Gózalo! Yo te amé, te brindé amor sincero, pero te marchaste con él por dinero Sabes bien que lo que no nace, no crece, y todo amor fingido, al final desaparece Sabes bien que lo que no nace, no crece, y todo amor fingido, al final desaparece Y si algún día, tú quieres volver, aquí te espera un corazón para amarte Entonces empezarás a comprender, que yo solo existo para adorarte No puedo olvidarte, quiero que regreses, es que sin ti, no puedo vivir No puedo olvidarte, quiero que regreses, es que sin ti, yo no puedo vivir Esto es, los cinco de oro No puedo olvidarte, quiero que regreses, es que sin ti, yo no puedo vivir Gracias por ver el video